¡Suscríbete al canal! Estaba pa'l cuerpo Quisiera estar encima de la ley Quisiera estar encima cada día Si eres colega, hazme un favor, güey Preséntame a una mujer policía Si a mí me ponen los uniformes, rompen las normas, hacerlo enorme Poder tocar el botón de walkie me pone perro, me pone borde Tuvo un mal día, me puso multa, la vi de lejos y fui a quejarme Y en ese sitio y en ese tiempo esa gran mujer empezó a culparme Quisiera estar encima de la ley Quisiera estar encima cada día Si eres colega, hazme un favor, güey Preséntame a esa mujer policía Y yo quisiera ser el novio de la ley Tal vez está mal dentro de su vida Pero es que si la ley es mi mujer Quisiera estar encima todo el día Quisiera estar Quisiera estar Quisiera estar Quisiera estar encima de ella todo el día Tan magistral Tan magistral Sería ligar Sería ligar El disfrutar con esa mujer policía Oh, sí Porque la vejo y está tan linda A esa mujer todo le respinga Tan vigilante por las esquinas Esta mujer es que está de pinga Ella es la reina de la avenida Estoy seguro si me vigila Porque me lleva a comisaría Si me lleva a ella voy a arrepentir Quisiera estar encima de la ley Quisiera estar encima cada día Si eres colega, hazme un favor, güey Preséntame a esa mujer policía Quiero a la policía Oh, sí Con su traje tan azul Tan, tan azul Baby Quiero verla otro día Dime pues qué piensas tú Qué piensas tú Oh, sí Quiero a la policía Oh, yeah Me la juego al azul Me la juego al azul Blue time Oh Quiero verla otro día Oh, sí Tal vez ya no soy tan cool No soy tan cool No, no No, no No, no No, no Pero no No, no No, no ¡Gracias por ver!